¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Lo hice mal Lo dejaría para otro día, pero Pero ya avancé bastante Y para otro día lo tendré que volver a practicar O sea, esto ya está para pasarse No No lo decimos Sí se puede, gracias, gracias, tío A ver, vamos, vamos Vamos Bien, vamos Apostemos Si sombras corta el dedo Gracias por los aplausos Hasta la medianoche Si se puede, quizá ¡Ojo! Go, 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 gracias, gracias por los GG ¿Ah, si se pudo, eh? Sí, gracias, H.P., sí se pudo Venga Bien, Añi, bien Vamos a darles un like Sí me costó también, eh Al final fueron 260 intentos cerraditos Gracias, Lía, por esos aplausos Con la cartita Vamos a dejarle también su GG ¡Uf! 100% ¡Uf! Bien Bien, 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 260 GG ¡Uf! 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 ¡Gracias!